Es Navidad en el Castillo de la Haga y la familia de la Princesa Victoria sabe cómo sacarle partido a un hermoso ambiente navideño. Al igual que todos los años antes de Navidad, la princesa heredera publicó su video familiar con el título Feliz Navidad y felicitó a todos por esta bella temporada del año. La primera en llegar es la Princesa Estelle. La hija mayor de la princesa es toda felicidad y se dispone a ayudar a su madre a decorar un pequeño arbolito. Oscar llega junto al Príncipe Daniel y se suma a la decoración. En las imágenes se puede ver a la Princesa Estelle y al Príncipe Oscar en una divertida jornada en la nieve con sus padres. Los orgullosos príncipes bajan la colina con sus pequeños quienes disfrutan entre risas y con mucha destreza se enfrentan a una batalla con bolas de nieve, como a una familia más a la que les une el cariño y la alegría por estos días de fiesta. Ya en casa, resguardados del frío, la carismática Princesa Estelle es quien sirve a sus padres y su hermano unos deliciosos cuencos de azafrán que a Oscar parecen gustarle mucho. La película termina con la familia acurrucada frente a la chimenea dispuestos a disfrutar de un partido con juegos de mesa. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? Hola TV